Cuatro días para que Real Zaragoza y Mallorca diriman una de las batallas con tintes más trágicos de lo que va de temporada. En la sesión de la mañana los ausentes han sido Fernando Meira y Leo Franco, mientras que Paulo Da Silva y sobre todo David Mateo sí se han dejado ver algo sobre el césped. Un entrenamiento en el que Javier Aguirre se ha mostrado muy conversador, primero con todo el equipo y después con hombres como Franco Zuculini o Abraham Minero con los que ha dialogado de manera individual. El técnico mexicano ha insistido en el físico con balón mediante jugadas rápidas que acababan con disparos a las porterías defendidas por Roberto y Kilian. Uno de los más acertados ha sido Pablo Barrera, protagonista más tarde en la rueda de prensa. El extremo subió sus prestaciones ante el Granada, aunque el internacional es consciente de que su rendimiento debe ser mucho mayor. Hoy me siento cada vez mejor, no he dado el máximo y sé que puedo dar más, sé que puedo ayudar más al equipo y te digo ya tengo que hacerlo ahora porque necesitamos ya ganar, necesitamos hacer bien las cosas y siento que somos un equipo que tiene esa capacidad de salir adelante de este bache. Frente al Mallorca, pocos son los que no se atreven a calificar el partido como una final. Por supuesto, Barrera sabe de la trascendencia del choque. Jugarnos el partido el domingo como una final, jugar al 100% o más y solamente tener en nuestra mente que tenemos que sacar los tres puntos. La plantilla vuelve este jueves a los entrenamientos a puerta cerrada, momento que aprovechará Aguirre para ensayar los aspectos tácticos. Contra los vermellones solo vale la victoria.